¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y el día de hoy os traigo el piquen del Elimination Stage Y hoy sí que sí, os traigo un invitado muy especial, el mejor tipster chicos y chicas de Counter Strike Andrinos, buenas tardes Buenas Blanc, ¿qué tal? Bueno, la fase inicial un poco desastre, más para algunos que para otros Yo metí ahí la típica Amcal, que pensé que pasaba, 0-3 y... A ver, yo voy a decir una cosa, en el vídeo dije, estoy por cambiar Heroic por Eternal Eso chicos y chicas me hubiera dado los 5 aciertos, por solo esta basura Me voy chicos y chicas con un piquen fallido en la fase inicial ¡Pero bueno! Como siempre, corremos un tupido velo, vamos a la fase de Eliminación El Tito Got estará chicos y chicas en el último Stage, así que estaremos el Tridente como siempre Y de momento lo vamos a hacer Andrinos y yo Como veis, hay 3 huecos que aún quedan por cubrir Uno es de Mongols, otro es el Gamer Legion Imperial Y el último partido, ¿cuál es? ¿El Furia? Se ha dado Furia, se ha dado Furia Vale, pues entonces chicos y chicas, básicamente contar que esos 3 equipos están aquí Los tendremos en cuenta para el 0-3 También por supuesto para el 3-0 Así que vamos a ver Aquí lo que se ha visto que es una putada Es que si en el 3-0 pasa alguien, ya no te cuenta para el 3-1 y viceversa Así que Andrinos, tenemos que elegir muy bien el 3-0 ¿Qué equipo crees que se va a llevar el 3-0? Yo pondría los primeros, los 3-1 y los 3-2 y luego ¿Seguro? Vale, 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 está bien Vale, yo voy a decir un 3-1 que creo que va a ser 3-1 y 3-0 no Cloud9, ¿qué opinas? ¿O tú le pondrías en 3-0? A ver, Cloud9 sí me gusta Yo creo que va a pasar, pero es verdad que creo que no va a pasar 3-0 3-1, ¿no? Sí, sí 3-1, 3-2 Le veo más 3-1 que otra cosa Otro equipo que veo de 3-1 es Masterport Sí, también, a mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta, la verdad es que con ese fichaje de Broland mejoraron bastante Yo la verdad es que si no hubieran fichado a Broland probablemente hasta los metía como eliminados Hostias No están demasiado bien, ahora mejoraron mucho y creo que pueden hacer cositas Pero bueno A ver Metemos a Vitality y a Spirit en el 3-0 Vitality y Spirit Importante que no se crucen, ¿eh? Claro, lo importante es que no se crucen, claro Si se cruzan en el... No tenemos aún la calculadora Esto, chavales, lo ponemos Si hay un cambio en la calculadora Os lo decimos Porque si se cruzan, evidentemente, no podemos poner ambos equipos Eso tenerlo en cuenta Porque esto es una putada Lo que no haya ni un día de descanso Para poner los pickings es una putada Pero bueno, Vitality, para mí Para mí, contender absoluto de ganar el Major Y Team Spirit, que después de ganar la Katowice Equipo que todo el mundo tiene en cuenta, ¿no? Son favoritos, son favoritos, ¿eh? Son favoritos para ganarla Están igual que... ¿Tú quién crees que es el máximo favorito? Yo, Vitality Luego pondría Spirit, Face, G2 En ese orden Yo a Vitality y Spirit los pondría en el mismo saco de ganarlos Y luego ya, eh... Face G2, es que depende ¿Sabes lo que pasa? Que... A mí me gusta mucho, por ejemplo, Face en el 3-1 o el 3-2 Porque Face en los B1 siempre choquea, tío Y siempre se puede cargar el primero G2 también G2 es raro que vaya 3-0 limpio Sí, sí, sí Al que pondrían en el 0-3 No me gusta como juega Y pienso que va a quedar 0-3 Es a... A Static O sea, no los veo Mucha gente le puso el 0-3, ¿eh? Y fíjate A ver... A ver, lo normal sería Con lo que tenemos esto sería lo normal, ¿no? Quitando a... Pues, a ver, Mongols Yo creo que ni de coña A mí me gusta más Mongols que Pain, ¿eh? No, no, por supuesto, por supuesto Que Mongols no lo pondríamos el 0-3 ni de coña Luego, ahora se está jugando el Imperial Gamer Legend Yo es que creo que estos son los dos equipos de 0-3, ¿eh? O sea Que luego pasa como en la fase inicial, ¿no? Que fijaros lo que ha ocurrido Pero... Pero bueno Eh... Nos quedan dos equipos en el 3-1-3 todos A ver, yo creo que a Heroic hay que meterlo casi... Eh... Sí Pero el caso es el... Ya, el caso es el siguiente El siguiente sí que es difícil Es que... Tú... Vale, te voy a decir una cosa ¿Tú crees que Navi pasa? Yo creo que no Es que a mí no me gusta como... Como el equipo que tiene Ya Que están plantando También es verdad que se... Sé que se encerraron mucho a... A practicar Pero... Que... O sea La cosa está entre Navi y Virtus, ¿no? Sí O sea Yo igual a Navi lo quitaba Y escogería más entre... Entre los turcos y Virtus Bueno, el Ternal Fire Es que también vienen como una moto, tío Es que vienen como... Bueno, y no sé si viste la entrevista de Shantares Que dice que... Que pueden ganar a cualquiera Que si juegan como un plan de... Si juegan... Bien como estaban entrenando a plantar Que pueden ganar a cualquiera O sea Estaría entre estas, según tú No sé, tío Yo es que... La verdad es que aquí es un poco... Tengo un poco de sentimientos encontrados Entonces... Eh... ¿Virtus Pro cómo viene? Eh... Bueno Viene normal Viene normal Eh... O sea, adaptaron bien al... Al CS2 O sea, quiero decir El Classic Qualifier de la Dallas Lo ganaron Ganaron 2-0 A Virtus Pro Pero bueno, al final Es que es online, ¿sabes? Es que los equipos... Los equipos se sabe bien Cómo vienen cuando juegan... Cuando juegan LAN A ver, es cierto Que en el RMR Ese en Planetar Se clasificaron 3-0 Pero bueno, les tocó Shao, Fanatic y Navi Claro Eh... Sí, sí, sí Un regalo Entonces, bueno Eh... No sabría decirte Yo creo que... Mmm... Es que a mí me gustan mucho los turcos Porque meten muchas balas, tío A vos No meten... De momento Vamos a hacerlo así Que por cierto ¡Hemos subido la medalla de plata, Andrino! Ahí estamos Aplaudimos Actualización instantánea Y nos da, como veis Un token Para canjear en cualquier enfrentamiento Como sabéis Simplemente Vais al partido que queréis Y dais a reclamar regalo, ¿vale? A ver En overall Yo creo que el 3-0 Vitality y Spirit A no ser que se crucen Repetimos A no ser que se crucen Mira la calculadora del RMR Por favor Es lo más obvio Por momentum Luego G2 Face Mouse Y Cloud9 Yo creo que es un seguro Las dudas para mí Es Eternal Fire Heroic Navi Virtus Pro Ahí para mí está la duda De qué pasa 3-1-3-2 Ahí va a haber un poco Yo tengo un poco de dudas Entre meter a A Mouth O a Virtus, tío Mouse o Virtus Pero también es que es verdad Que Mouth tiene mucha hambre De ganar, ¿sabes? En plan de Porque son muy jóvenes, tío Y eso siempre lo Siempre lo digo Los más jóvenes son los que más tienen hambre de ganar Al final el Virtus Pues ya Te lo tengo que contar Mouth es verdad que Viene de ganarle 2-0 a Spirit En el En el Kuali del Mayo O sea que Viene bien Viene bien Y otra cosa Pero yo creo que lo vas a dejar así. Tenéis la opción de cambiar a Virtus.pro por Mousesport, a Virtus.pro por Eternal Fire, Navi. Como veis, no tenemos fe. Yo la verdad que no tengo nada de fe de que pasen. Pero como siempre pueden dar una sorpresa con un 3-2 y cachándole la boca. Vale. Pues Andrino, no sé si tienes que promocionar algo de tu grupo de Telegram. Bueno, pues yo estoy dejando una o dos apuestas gratuitas todos los días en mi canal de Telegram. Y es algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Está yendo bastante bien. Ahora mismo justo llevo a GamerLegend que gana Imperial. Después del vídeo se sabrá si gana o no gana. Si gana o no gana. Pero bueno, la verdad es que en este Major estoy acertando bastante. Estoy eligiendo muy bien los partidos. Y... Dejo ahí el enlace del canal de Telegram. Es gratuito. O sea que para ver partidos y yo qué sé, pues por lo menos en las predicciones acertar, pues está muy bien. Pues ahí lo tenéis, chicos y chicas. Por si queréis darle un try. Nada, Andrino, muchísimas gracias. Espero que acertemos al menos la fase de eliminación. Me haría muy feliz, la verdad. Y chicos y chicas, decidme cuáles han sido vuestras predicciones en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.